así se fue a trabajar la enchilada me voy a regar mi alacán me han de estar han de decir ustedes le han de estar chillando los ojos me las como siempre o maria alisa no me dejan hacer pan quedó más o menos la supa pero ahí está la ñoñonga me asusto buenos días la lucha con mi albahaca miren pobrecita estaba chueca la verdad no se enderezaba por nada del mundo estaba como buscando la forma de ir hacia arriba miren le puse aquí unas pues algo para que se enderezara no porque estaba toda chueca todo hacia casa al frente y ya quedó y en la mañana se fue mi esposo con alicia esta semana omar mi hijo va a estar entrando más tarde gracias a dios ya se va a trabajar y pues yo voy a desayunar bien en mi tazita en el vídeo de ayer les estaba presumiendo mi taza está nada más que está chiquita me gusta tomar mucho café y acuérdate todo gafete y bueno pues ya se fue mi hijo y voy a prepararme mi mi tostadita que tanto se me ha antojado durante todo este tiempo y miren el cafecito que tanto me gusta me lo compré ayer es café con canela café de olla está saluda anda toda desgreñuda bien guapa mi madrecita que era santísima tu vida y la profe no se nos cuide mal hasta acá ay mi madrecita si mami gracias ya les dio la bendición oigan megan hace para tu lado va a pasar tu yami tu yami ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, como que me está volviendo loca esto. Ahí está, miren. Como que no está nivelada la estufa, así que voy a moverlo un poco hacia acá, hacia arriba de este lado. Pues hasta que la pompita esta esté en medio. Ya lo arreglé, miren. Más o menos, miren. Ahí quedó en medio. Y me tardé un montón de rato, oigan. De verdad, porque yo no sé por qué yo soy así. Quedó más o menos la estufa, pero ahí está. Le puse tablas, le puse cartón doblado. Bueno, atrás también, miren. Le puse hasta un palo allá. Lavé esto. Lo lavé porque aquí pienso meter lo que son los plásticos. Y las cosas que saqué, tiré algunas a la basura y me quedé con estas. Casi todo era de la basura, oigan. Estaba terrible. Y ya metí los plásticos. Pues ya está. Ya me quedé desocupada esta parte para poner más trastes, que tenga más espacio. Para cosas que yo ocupo más constantemente, ¿verdad? Estas son bolsas de plástico que tengo del pan. Y oigan, he estado queriendo hacer pan, pero Omar y Alicia no me dejan hacer pan. No quieren que venda porque ellos sienten que a duras penas tengo tiempo para hacer mis cosas. Pues ya que me falta para que mis hijos ya hagan su vida, amigos. Así que voy a aprovecharlos. Ya ellos ya están grandes, ya son adultos. Y de un momento a otro ya van a hacer su vida. Alicia se va a casar, Omar se va a casar en un futuro, ¿verdad? Ahorita no, ¿verdad? Pero en un futuro. Así que los voy a aprovechar. Voy a hacer caso a lo que ellos me dicen. Y por supuesto que voy a seguirle, amigos. Voy a guardar entonces estas cosas. Acá tengo la pesa para hacer bollitos, panquecitos, ¿no? Las bolsas que tengo para el pan. Voy a reservar, las voy a almacenar. Me he terminado de limpiar la casita. Mis plantitas, falta regar las plantas. Y ya laven los trastes. Hace falta hacer de comer. Hace falta hacer de comer. Yo creo que hoy voy a hacer unas enchiladas. Voy a regar mi alaca. Quiero que esté como húmeda para que siga creciendo y se siga poniendo bonita. Eché una regadita. Preparé mi agua porque ya me voy a ir al gimnasio. Estas son las toallas que usan mis hijos y luego las ponen al sol. Las voy a dejar aquí. Y estas son calcetas impares. Hace rato doblé ropa y me quedaron estas calcetas impares. Hola, mi niña Musa, Musa. Megan. Ah, es que voy a ver a su Yami. Por eso. Ella quiere mucho a su Yami. Ajá, mira, para el caso que me hizo a mí, fue con usted. No vino conmigo. Y pues ya preparé mi agüita por acá, miren. Ya está mi agüita lista. La voy a meter al congelador. Y así quedó mi mueble. Allá tengo las ollas. Aquí tengo la despensa. Aquí tengo las tazas. Parte de lo que es la sal y condimentos tengo aquí de este lado. Acá tengo los platos. Traces de vidrio. Acá abajo también más traces de vidrio. Pues para lo que se ocupe, ¿verdad? Acá puse el bote de basura. Y miren, esto quedó bien derechita mi estufa. Y ahí quedó bien contenta la mujer con su estufa derechita. Miren esto. Y pues, ¿qué crees? Voy a hacer unas enchiladas. Unas enchiladas con tomate enchiladas. Enchiladas. Como la chulada que tengo ahí. La chulada de mujer. Está comiéndose una rebanada de pizza mi mamá. Ay, mami. Pues tengo que dejar de comer antes. Ahorita estoy desinfectando la verdurita. También voy a desinfectar cilantro. Pues para hacer las enchiladas. Voy a hacer unas enchiladas así con tomate y chile guajillo. Alicia no come mucho chile, amigos. No es así. Creo que ya dije en un video. Está enferma del estómago, Alicia. Tuvo gastritis mientras estaba allá. Así que pues ahorita ya como que se está cuidando y yo tengo que cuidarla también. Entonces les digo, ya estoy hirviendo tomate. Miren, ya estoy hirviendo tomate por acá. Ya está listo. Este tomatito ya está. Y voy a asar unos chiles guajillos. Ya tengo aquí mi olla tradicional que ya saben ustedes que es la única que tengo. Ay, no. Me da risa con mis ollas. Acá tengo chile guajillo. Voy a agarrar unos tres chiles guajillos de aquí. Los voy a asar bien asaditos. Estas bolsitas, miren, vienen así. Como que las abres y las vuelves a cerrar en la misma bolsa. Híjole, se me hace que no voy a ir al gimnasio. Se me hace que no voy a ir a ningún lado porque va a venir el de la pipa a sacar el agua de la fosa. Hombre, agarré cuatro chiles guajillos. Cuatro chiles guajillos y herví los tomates. Ando asándolos. Agarré cuatro y cuatro tomatitos. Jitomates. Es que agarren olor y sabor. Los voy a remojar aquí mismo en esta agüita calentita. Ya nada más que estén como bien tostaditos. Puse acá mis cucharas. El tarro está bien planito. Así que se puede sostener fácilmente ahí. Y no tengo miedo que se me vaya a caer. Ya están tostaditos. Y lo voy a poner a remojar. Ya mis chiles están lindos. Ya tiene mucho rato que se nos llenó la fosa. Y ay, vean de cómo sufrimos. Sale un olor horrible. Cada vez que nos bañamos, cada vez que dábamos trastes. Voy a poner a moler los chiles con los tomatitos. Y le voy a poner los dientes de ajo. Un poquito de sal. Lo vamos a moler y lo vamos a freír. Ahí la van a estar ustedes probando, ¿no? Vamos a moler. Vamos a moler. No hay cabida, pues ya no hay cabida para más. A ver si llega ahorita el de la pipa. No voy a ir al gimnasio, pues hasta que lleguen, ¿verdad? Yo ya acabé, oigan. Está limpio. Limpio. Limpio, 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 limpio. Ya está la salsita. Y faltan las tortillas. No hay tortillas. Y mientras, ¿qué creen? Miren, voy a comer de este yogurt griego. Ayer Alicia lo agarró para ella, pues. Y granola de esta, miren. Es granola con chocolate. Trae coco. No sé qué más trae, pero Alicia también la eligió. Y venía en una bolsita. El chocolate se estaba derritiendo, así que lo metí aquí y lo metí al refrigerador. A ver qué tal está. Es yogurt griego. Está bueno. Esto está delicioso. Voy a descansar. La verdad creo que son como las 3 de la tarde. 4 de la tarde, me parece. Estoy cansadísima. No se me imaginan. Pero les digo, ya terminé. Ya la comida ya está lista. Este, nomás faltan las tortillas. ¿Por qué creen que no fui a hacer ejercicio? No fui al gimnasio esperando. Pues para que hicieran eso de la fosa. Y no, no vinieron. Y como estaba esperando, le pregunté a mi esposo que se le habían dado hora. Así que no, no le dieron hora. Entonces yo me puse a hacer ejercicio aquí en la casa. Me puse mis tenis y les grabé ni nada. Porque dije, ay, ya, ya me voy a poner a hacer ejercicio. Y así les digo, voy a calentar la comida. Sí, porque ya viene Omar. De seguro ya viene Omar. Voy a calentar el caldito. Miren. Bueno. La salsa para las enchiladas. Y Omar es el que sale más temprano, les digo. Mi esposo y Alicia salen como a las... Bueno, Alicia llega a las 8. Mi esposo llega un poquito más tarde. Y pues me voy a poner a comer. Tengo hambre. ¿Qué les digo? Ahorita ya son las 7 de la tarde. Ya está oscuro. Yo creo que no van a venir los de los dos amigos. Y bueno, hace ratito fui a comprar tortillas. Están calentitas. Y compré cebolla porque no tenía cebolla. Así que voy a lavarla. A mí me gustan las enchiladas con cebolla. No sé ustedes, pero a mí... A mí me gustan las enchiladas con cebolla. No más no tan buenas cosas. Enchiladas sin cebolla. A mí me gustan las enchiladas con cebolla. Ay, creo que voy a rayar el queso. Me han de estar... Han de decir a ustedes, le han de estar chillando los ojos a Marta. Increíblemente con la cebolla. Así como la está picando. Pero no, amigos. No me están llorando los ojos. Me gusta picar la cebolla de pendejolgadita. No tan dorada está. Tiene rato que no les enseño mi refrigerador, amigos. Está un desastre, ya saben. Te les cuento. Ayer fuimos a comprar un poquito de despensa. Trajimos leche. Trajimos jamón, queso. Ah, pues el queso que compré, miren. Compré este queso. Es queso... Es imitación de queso cotija. Creo que sí se los enseñé en el video anterior. ¿Qué me ganó? ¿Qué hace aquí, me ganó? Ay, niña, moza, 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 moza. Esto lo compré en Walmart. No es el mismo, creo. Ah, miren si es el mismo. No más que me sale más barato comprarlo en el Sam's. Ya está hirviendo mi caldito. Digo caldito porque está chirriagua, miren. Pero así debe de estar. Bueno, las enchiladas que voy a hacer así deben de estar. Este reñador es mágico porque no hay un 2x3 el queso. Y la Megan está preguntando quesas enchiladas. ¿Cuándo? ¿Cuántas enchiladas quieres, Megan? No, más se me queda viendo. Son las tortillas. Estas van ahí rellenas de puro queso, amigos. Como comúnmente las comemos ahí en Guerrero. Rellenas de queso. Pero las pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Ahí está. Listo, creo que lo voy a preparar a mi hijo de una vez porque ya he venido por ahí a lo marcillo. Miren, estas van así. Y se le pone un poquito de cebolla. Y ya se hace la enchilada, miren. Qué rico. Con un atolito. A mi señora le gusta con atoles, las enchiladas. Hasta que se hace una avenita ahorita o algo así. Le voy a poner quesito. Si ustedes gustan le pueden poner cilantro. Preparar una salsita verde y echársela encima. Queda muy bueno. Y ya mi mamá ya está comiendo, miren. Yo me las como así, miren. Y así me las como. ¡Mmm! La amiga está como al tanto y dirá, a ver a qué hora se le cae un pedacito de comida. Voy a hacer una salsita con tomatillo. Ay no, yo no estoy cansada. Porque sí hice cansada con la sed de cansada. Pero ya estoy descansando. Ya llegaron mis hijos. Se les ha salido. Se están comiendo. Se están quedando enfrente de mí. Comiendo. Se han comido aquí afuera porque hace un calorón. Ya se imaginarán el calorón que hace. Y mi esposo no ha llegado todavía porque pues ustedes saben que él va al gimnasio. Pasa al gimnasio y por eso llega un poquito tarde. Al gimnasio del hotel. Y yo no fui. No fui al gimnasio pero pues hice ejercicio aquí en casita. A ver si en otro momento les grabo cuando haga ejercicio aquí en la casa. Ya mañana voy a tener tiempo de enviar video. Creo mañana. Ya. ¿Qué hubo de Megan? ¿Cómo estás Megan? Dejan paso a tus brothers. Megan, dejan paso a los brothers. Ahí andan comiendo mis hijos. Ahí están los chamacones. Pues ya llegó mi esposo. Y miren cómo amaneció de su quemada. Así se fue a trabajar. Pero ya estás mejor, ¿verdad? Ya. Aquí te falta todavía. Listo. Pues que creen, estamos durmiendo aquí en la sala. Alicia está durmiendo en el cuarto de nosotros porque pues ya no queríamos que siguiera durmiendo aquí en el piso. Omar duermé en casa de la tía de mi esposo. Alicia pues en nuestro cuarto. Ya pronto va a estar en nuestra casita, ¿verdad? Primero adiós. Primero adiós, sí. Primero adiós, ya pronto. Lo estoy arriendo al esposo mío. Pues para que se apure porque no más na. No más na. Ahí están los uniformes de mis hijos. Estos ya plancharon hace rato. Y ya le planché a mi esposo su camisa. Y ahora sí ya a dormir. Se acabó el día. A dormir, a dormir. Este es de Omar y este es de Alicia. Y este es de mi esposo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!